hola a todos mis amigos de youtube como están aquí picuris en un capítulo más ya perdí la cuenta de cabrita crap así que no sé en qué capítulo vamos pero bueno en la descripción la van a tener en el título del vídeo y vamos rápidamente cabritas estoy recogiendo lo que sería esta madera de roble y necesito también pues yo creo que ya con esto me basta es más sí sí yo creo que con esto me basta para terminar mi granero los cultivos los pasé como vieron en el capítulo anterior pues hicimos varias cositas entre esas de la trampa del de slimes o la granja de slimes no sé cómo se llama bueno ya les voy a indicar muchas cosas que he hecho otras cámaras también porque la verdad que bastante es pesada pero bueno ya estamos aquí en casa recogiendo esa fucking madera para nuestros cultivos pero que va a quedar bonito asumo yo a quedar bonito es no pensé que me faltaría pero bueno así es la vida tengo que hacer también cofres y tengo que hacer cofres 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 sí tengo que hacer cofres a ver de hecho tengo madera verdad cuántos cofres tengo que hacer son cuatro y cuatro ocho cofres si no me equivoco son a ver dos tres cuatro cinco son ocho cofres sí 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 estoy segurísimo que son ocho cofres perfecto uno más a la verga ya no tengo a ver cuántos me quedaron son cuántos tengo aquí siete uno más uno más me falta uno más por aquí tengo madera por aquí tengo madera 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 sí por aquí tengo madera perfecto vamos a hacer un cofrecillo más y yo creo que ahí estamos ya listos ocho cofres perfecto también dejo cocinando lo que sería vidrio que tenemos que hacer muchas cositas que ahorita que ya les voy a mostrar a continuación como ven ya tapé todo lo que sería esta zona donde había agua están nuestros cultivos toda esta zona y los trasladé acá arriba donde les voy a continuar a enseñar a continuación a ver cabritas vengan por aquí vamos a tomar un poquito de agua que estoy comentando esto del tirón tres capítulos seguidos así soy yo la garganta ya está bastante seca la verdad a ver subimos un hoy necesito comer dios a ver no tengo cocinadas aquí están aquí están a ver vamos 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 rápido rápido perfecto cabritas vamos estas escaleritas las hice momentáneamente por aquí y miren cómo cómo quedó esto pero me falta rellenar esto así es como van a quedar nuestros cultivos y de hecho tendría que haberle puesto un piso más pero bueno esto lo podemos hacer el día pero el problema que estoy viendo a ver mientras vamos haciendo las cosas verdad hay que ir vamos trabajando y les vamos haciendo ok si esto así 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 para que quede bonito esto va a quedar muy bonito no hay carajo ponte bien ojalá con esto ya me alcance la madera porque no jodan con esta madera lo que me tocó adiós no no es que cuando somos perfeccionistas somos perfeccionistas así que hay que hacerlo bien hay que hacerlo bien así 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 espero que no me interrumpan están a punto de venir visitas a la casa y hoy dios ojalá a ver esto iría parado así y así a huevo sí señor y de hecho esto está mal vamos a arreglarlo vamos a arreglarlo vamos a arreglarlo de una vez porque me gusta que las cosas queden muy con las justas miren nueve bloques me quedó perfecto entonces cabritas aquí irían cofre 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 y cofre huevo donde vamos a recolectar todos nuestros cultivos cofre 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 y cofre pero el problema como pueden ver es que aquí no sé si es porque no le pega mucha luz pues no no crecen no crecen los cultivos solo crecen a los alrededores igual en la calle miren no crecen las zanahores y ya están las patatas así que es el pequeño inconveniente que tengo así que me voy a subir la parte de arriba de primeras vamos a guardar aquí en un solo lado sería lo que es el trigo y acá serían las semillas verdad semillas por aquí me traje todo lo que había acá acá que tengo las patatas 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 y nada más creo yo y acá tenemos más trigo perfecto vamos a guardar aquí en nuestra cañita de azúcar y perfecto y por acá ok y tendremos acá lo que serían las patatas las zanahores perfecto si señor si por aquí pondremos unos cofres ah no saben que voy a hacer slabs de madera creo que si tengo verdad para que quede a ver si 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 yo creo que si con slabs le vamos a dar un poquito más de altura a eso porque no me gusta como queda pero bueno cabritas vamos a ver si está el vidrio tenemos que ir avanzando rápidamente también al final del capítulo anterior pues hicieron hicimos varias cosas pero si se lo perdieron en nada una anotación aquí en la pantalla pues van a ver tenemos 21 por aquí donde van a pinchar ustedes y les va a llevar directamente a lo que sería vamos a hacer de tenemos 24 de estos tablones pero yo lo que necesito es de este color pero bueno eso lo vamos a ver después eso lo vemos después ahora lo que quiero ir a es ir es a quitar el tengo una hacha nueva si 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 ya solo me queda un pico cosas que quería comentarles las aldeanas se encuentran bien de momento ahí están mis perros que pasan todo el día ahí pero bueno las aldeanas se encuentran bien en las que se van a hacer nuestras posibles mujeres a ver tendría que quitar cuántas hileras creo que son dos a ver vamos a ver a ver de momento una de cada lado vamos a quitar ok para que entre más no sé si sea ese el motivo por el cual no crece lo que está casi en el en las esquinas en la esquina tengo zanahoria y papa o si es que por el espacio pues que necesita mucho más espacio para que sepa arriba pero yo creo que es por luz vamos a ver le voy a hacer esto y si no pues ya se queda así sin más ni modo no voy a estar perdiendo más el tiempo en eso ya y ponemos de hecho si puedo quitar yo creo que uno más a ver veamos a ver si quito esto si 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 puedo quitar mire entonces va a quedar bastante clarito yo creo que si le va a dar luz y va a crecer todo vamos a quitar cabritas vamos a quitar también ya quiero terminar la que sería la granja de slimes y para eso necesito estuve viendo y necesito iluminar de una manera muy distinta que sería con calabazas iluminadas tengo solo creo que siete u ocho y tengo que ir a conseguirme más yo creo pero bueno cabritas porque dicen que los slimes son bastante hijo de tu puta madre me cagué 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 dios 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 y a ver de hecho sería ahí verdad y aquí si ya comenzaremos con el vidrio a ver a ver a ver videocito por aquí así no gastes el vidrio pendejo videocito por acá y como les digo los slides dicen que son bien tímidos tienen que estar bien profundos o sea que la altura creo que está bien y otra cosa para que aparezca o sea ahí es de un chung donde aparecen chungs creo que se decía así los slides eso sí o sí porque yo ya le vi este en la página que le dejé en la descripción en anteriores episodios no recuerden cuál este se acabó es verdad bueno vamos por más vidrio yo creo que ya debe estar hecho ok 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 entonces necesitan estar a capas bien 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 inferiores ya casi donde termina el mundo y también pues son bien bien tímidos dicen no así que tienes que poner una iluminación media especial la mamada yo no sé pero bueno cabritas ahí lo vamos a hacer de hecho debería irme a dormir porque no quiero sorpresas vamos a dormir de una vez cabritas vamos y de una vez chequeamos cómo están nuestras chicas nuestras futuras mujeres espero que no vengan las visitas que tienen que venir porque si no voy a tener que hacer un corte y no me gustaría porque estoy grabando porque ya sé varios capítulos hay que aprovechar el tiempo perdón si no hago lo que me ponen los comentarios pero los voy a leer ok así que vamos a dormir cabritas y vamos a continuar contando con nuestro de hecho ya nuestro estado le falta muy poquito le falta muy poquito para ya estar 100% listo a full cositas que cintia no 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 ahorita no chica ahorita estoy muy muy atareado trabajando tengo que trabajar muy duro en la granja me van a escuchar como no 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 creo que en sí la granja el establo este está quedando precioso es precioso 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 me gusta me gusta no sea lo hacia los laterales no no ya no le voy a hacer más ya no le voy a meter más porque es que soy como que medio perfeccionista en muchas cosas y me gusta andar en la mamada vamos a poner esto por aquí vamos a poner esto por acá y esto por acá perfecto yo creo que le da más luz así que tenemos que hacer lo mismo de este lado sí así así por luz no va a faltar ok ojalá me alcance el cristal y ya no voy a tener arena todo lo que saqué de esa montaña de arena pues ya me lo estoy gastando aquí y tengo que hacer más cosas pero bueno pero bueno que ahorita es ni modo mi intención es que ya el día de hoy quede todo completamente todo listo y a qué me refiero con todo listo o sea el el granjero el granjero el granero este el establo la granja de los slimes la granja de los slimes también ya que quede jalando hay que probarlo y también pues yo creo que con eso me sentiría conforme ya para dedicarme a hacer lo que sería la casa que ya 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 es hora ya es hora y es hora que me dedique a hacer la casa porque ya les tengo ahí a mis mujeres en ese cuartucho de quinta y yo sé que uno de estos días me van a dejar se van a cansar y van a decir esto no son condiciones normales para que nosotros vivamos y si quieres tener dos pues tienes que darles una buena casa esto es así cabritas ok vamos a poner el vidrio perfecto a la mierda este necesito también matar estos pulpos que por aquí no son pulpos calamares para que me den tinta negra porque las ventanas eso sí lo quiero hacer las ventanas delanteras del establo las quiero cambiar ya se acabó es verdad bueno vamos por lo último de vidrio que ya tengo ya falta poco ya falta poco cabritas rápidamente rápidamente vamos vamos compañero ok con 18 por si acaso hay mierda vamos a llevarnos por si acaso todo no quiero regresar perfecto y regresamos perfecto 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 está gustando esto y de ahí nos vamos a la granja de slimes esto es para que vean cómo tengo que hacerlo esto por aquí esto por aquí esto por acá esto por acá ya tengo que ir enamorando a una de mis chicas una de ellas va a ser la oficial la dura y pues la otra ya sabe listo perfecto terminamos esto en teoría y hay más luz y debe quedar mucho más bonito a la mierda bueno salimos espera un rato no me esperaba eso que haces tú ahí adentro pendejo en mi poco en mi estado ven acá ven acá ven acá ven acá ven acá chico ven acá a la mierda ven acá ven acá a ver compañero que hace usted aquí señor calaquita a la mierda a la mierda bueno bueno está bien está bien vamos 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 para arriba y vamos a ver cómo se nos queda esta situación a ver a ver vamos a coger esta madera que nos va a servir para hacer los slaps que necesito ok oye aquí te esto mierda ya no hay más verdad no miren ahí ya tiene muchísima más luz esto pero igual no yo creo que es por el espacio mire que no le da esto ay que coraje y si quito esto no va a ser un lío no 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 negado así que ya ni lo siento ni modo a ver la madera por aquí es verdad la perdí aparentemente sí bueno vámonos cabritas vamos a dejar esto por aquí vamos a dejar esto por aquí voy a sembrar de una vez vamos a dejar las cosas como tienen que quedar esto sería aquí ah no esto va aquí verdad ah no aquí tengo la semilla pendejo a ver sembramos y nos vamos ok de hecho déjenme cultivar lo que ya está esto ya está verdad si vamos a hacerlo de una vez dejamos sembrando damos de comer a los animalillos y ahí sí nos vamos ya ok vamos a terminar la granja del slime tengo que ir por mis como se llama por mis calabazas porque tengo que se tienen que ser calabazas luminosas así que esto por acá perfecto perfecto muy bien muy bien y ahora acá no sé si hacer sembríos de calabazas no creo verdad no creo que haga falta o no sé bueno si es que me hace falta pues ahí lo meto pero no yo de momento esto tampoco crece miren ay si es un relajo pero no lo voy a mover ya o sea no se imaginen lo que me costó y volverlo a mover pues no sé no señores eso no está en el plan hay la mierda tengo que hacerlo así porque no puedo ponerle de una porque si no se pone a comer ok perfecto y esto se queda ahí sin más ok no voy a recoger más que tenemos por aquí vamos a dejar esto y acá tenemos el trillito y acá tenemos las semillas perfecto ok ahora sí nos vamos que tengo que llevar un pico gracias a un suscriptor serio casi hago la cagada porque me iba a hacer un pico de diamante ya les voy a explicar por qué tenemos que comer tenemos que comer a ver de momento esto vamos a dejar por aquí hay tengo que hacer escaleras también me faltaban como ocho o nueve escaleras no recuerdo para que ya quede bien la bajada y no me mate como en anteriores episodios a la mierda a ver perfecto a ver vamos a hacer lo que necesitamos necesito hacer escaleras necesito a ver escaleras no tengo por aquí necesito hacerme palos perfecto bueno vamos a hacernos palitos esto por aquí esto por acá y las escaleras serán así 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 verdad si a huevo 3 creo que eran cuantas me faltaban vamos a hacer ahí yo creo que con esto me alcanza ahí estoy más que seguro cuantas tengo nueve si yo creo que con esto me alcanza nueve a vamos por las calabazas las calabazas cabritas que lo tengo acá me olvidé de traerlas las calabazas tenemos tengo artorchas como que no tengo antorchas pero bueno si tengo palos y ahí tengo también lo que sería el carbón perfecto perfecto corre pendejo vamos vamos rápido 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 rapidito rapidito hola nenas a ver yo creo que tengo aquí mis calabazas tengo seis mire tengo solo seis es en serio y antorchas antorchas no tengo por aquí no tengo a esto también ya tengo que ir optimizando en futuros episodios pero bueno de momento de momento se va a quedar así ok que mi intención es comenzar con los deslaces porque eso es lo que necesito para para lo que quiero hacer con las cosas con resto en cabritas eso es importantísimo así que eso es lo que necesito eso es primordial estos días así que vamos corriendo 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 las antorchas pendejo tengo palos tengo palos perfecto perfecto no hace falta no creo que nada más pico a ver déjame ver pico espada pala yo creo que tenemos todo absolutamente todo lo que necesito para terminar esta mamada así que venga vamos 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 carajo estoy contento porque al venga bajamos como les decía estoy contento porque ya vamos a terminar si todo sale bien ahora la cuestión es que funciona esto ok si todo sale bien pues ya tendremos una granja también de experiencia yo creo y pues los slimes que me hace no se imaginan cuánta falta me van a hacer para conseguir las cosas que yo necesito oh miren escuchen escuchen a la verga a la verga si funciona estos son buenos o malos no lo se a ver lo vamos a ver tengo la vida llena si lo vamos a probar creo que son buenos es que nunca he visto uno a la verga a la verga a la verga a la verga son malos son malos son malos pero se les ve tan lindos y tan tiernos a la verga a la verga a la verga fuck you fuck you fuck you fuck you fuck si jala esto si jala esto gracias señor tenía miedo señores tenía miedo de hacer el fucking ridículo miren esto dejé porque es lo único que conseguí vente para hoy gracias dios si si para próximos episodios lo que se viene en cabritas denme los slimes los slimes lo que necesito las bolitas esos gracias señor si funcionó tanto esfuerzo dios no se imaginan cuantas horas le he metido a esto pero si funcionó gracias perfecto ok rápidamente lo que me decían es que la iluminación aquí tiene que ser media a ver de hecho es esto aquí y esto que hace esto aquí pendejo no no ah perdón perdón esto es así o al revés exactamente perfecto entonces la iluminación como son medios raros estos bichos no tiene que ser mucho y tenemos que poner esto por ejemplo por aquí para que no espameen otros como el zombie por ejemplo entonces como tengo solo cuantas tengo 5 a ver una por aquí pongamos porque tenemos que quitar esto para que aparezcan más esa es la intención verdad esto por aquí uno sería por acá en el medio y yo creo que nada más no de hecho miren las que tenía las que cogí está bien perfecto una por acá a ver vamos a poner una aquí perfecto y vamos a quitar las antorchas eh perfecto ok voy a quitar las antorchas y voy a picar este resto aunque es lo único que encontré y oro también creo que hay por ahí no hay más así que vamos a picar esto de momento y todo este resto carbón por aquí pero eso no no me sirve así que vamos a coger lo que necesitamos vamos a comer cabritas que tenemos que trabajar tenemos que trabajar vamos 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 pero estoy contento porque de momento funcionó eh funcionó entonces esta piedra como les decía gracias a un suscriptor que me avisó por twitter creo que era o por facebook no me acuerdo me dijo que esta piedra ni con el pico de como se llama de diamante se podía así que en creativo me tocó quitar eh todas estas fucking rocas que habían aquí ok acá tenemos más miren esto es lo que nos va a servir también el resto para más adelante en futuras construcciones que tenemos que hacer a verla esto necesitamos ponerlo por acá vamos a dejar tapando porque esto tiene que ser tres por tres todo ok para que aparezcan los slimes según el vídeo que yo vi acá tenemos más resto vamos a coger todo esto cabritas y nos vamos y cuando sea la noche regresamos a ver cómo está jalando esto pero de momento contento porque si está funcionando yo dije ahora que después de haber hecho tanto haber nadado tanto para ahogarme en la orilla no mami abuelo pero no si 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 está jalando por acá tenemos más resto vamos a quitarlo ya yo creo que hay no más fuck you ya llegaron las visitas que les decía pero bueno cabritas van a ver un pequeño corte y cuando pueda seguir grabando vamos a continuarle ok así que ahora regresamos ok perfecto cabritas ya estamos de vuelta y vamos a terminar de una vez por todas nuestra me queda una sola más esta la vamos a poner yo creo que por aquí verdad vamos a terminar nuestra granja de los slimes estoy contento y ahora sí vamos a retirar lo que sería esto las antorchitas para que no tenga o sea tenga iluminación pero no tanta al menos así decía en el tutorial que yo vi y espero que funcione espero que funcione vamos a aplicar esto ok ok perfecto y ponemos piedra ok perfecto 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 quitamos esto y me falta la antorcha de allá ah miren aquí está el oro que les decía vamos a aplicarlo de una vez la dejamos cerrando y así ya queda lista la mierda la graba esta como me caga queda lista pues nuestra granja de slime que nos va a dar experiencia bastante experiencia yo creo y pues las bolitas de slime que yo tanto las necesito a ver eh ponemos esto por acá vamos a aplicar este oro que tenemos aquí de una vez vamos a aprovecharlo perfecto y ahora sí tapeamos esto cerramos esto cerramos esto esto no tengo más piedra sí sí tengo graba oh pendejo es graba pero bueno ni modo vamos a dejar eso por aquí y tengo que poner eh me traje esto sí a ver esto sería aquí no uno más arriba para que quede esto tapado porque recuerden que esto va a quedar tapado ok esto quedaría así y vamos a poner por lo pronto voy a poner madera sin más vamos a poner madera ahí perfecto sí señor sí señor terminamos de poner esto ahí ahí y listo nos vamos y vamos a regresar después que creo que es de noche pero estoy contento cabritas de que jala nuestra granja de slimes jala así que para los próximos capítulos miren aquí tengo iron que no lo vamos a coger de momento tengo suficiente próximos capítulos vamos a comenzar con los circuitos de redstone y todas estas cosas que tengo que ir practicando para no quedar mal porque me gusta que las cosas salgan de una u otra manera eh perfectas se podría decir la mierda lo que vamos a ir a hacer ay rata de mierda aquí están los animales odio más que nada esto que es un corazón bueno vamos a hacer caso vente 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 araña ok corre 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 vámonos 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 vamos a dormir vamos a dormir vamos a dormir uff perfecto un día muy productivo no sé cuánto ay no lo que no vi creo que lleva 19 minutos de capítulo si me dejas ese arco encantado sería el éxito pero no no me dejo nada mis mujeres perfecto hola chicas vamos a dormir perfecto perfecto cabritas vamos a dormir estoy contento porque jala mi trampa de no mi granja de slimes estoy muy muy contento por eso a ver a ver vamos a ver vamos a ver que tenemos por aquí tenemos diamante vamos a dejar cocinando este oro que cogí de hecho de una vez por todas a ver dónde está el oro aquí por acá también creo que tenía más oro si miren tengo 21 esto fue de la mina que nos pegamos el capítulo 2 o 3 creo que era vamos a dejar esto por aquí y de momento tú 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 qué más quién está aquí hola picores ella siempre me saluda con ella tengo afinidad pero con ella la que más me gusta pues me trata de la patada pero bueno esto es así a ver por aquí tenemos una montura tengo un arco pero ya se va a destruir tengo libros qué más quería hacer los slabs a ver pero necesito a ver pase señor zombie con armadura y todo eh no pendejadas saques a la mierda perfecto vamos a dejarlos aquí y vamos a ver 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 qué más tenía que hacer a los slabs ponemos en el piso terminamos eso pero de la otra madera verdad ya no tengo más a ver vamos a ver si tengo madera aquí y si no pues nos vamos a coger madera y lo hacemos de inmediato rápidamente a ver tú 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 por aquí no tengo madera y por acá tampoco perfecto entonces nos toca ir a coger maderilla vamos 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 acá tenemos madera perfecto miren todo esto es lo que va a ser mi casa así que háganse una idea que va a ser bien grande y funcional a la vez ok funcional eh próximo capítulo es que ya me gusta ya no no mejor no ofrezco nada porque ya me gustaría comenzar con lo que sería mi casa así que ya tengo que hacerlo live stream y tienen que estar atentos a mis redes sociales que siempre como les digo están en la descripción del video ok vamos a coger un poquito más de una vez vamos a hacer los slabs y por acá este de aquí para poner en la parte superior de nuestra granja establo como lo quieran llamar a ver cuánto tengo tengo 7 tengo 23 aquí perfecto con esto me basta creo yo si señor si señor vamos vamos a comer un poquito que día más productivo eh me gusta cuando los días son así 21 de experiencia miren en dos capítulos porque en la anterior creo que fue que morí de la manera más pendeja cuando estaba haciendo la la granja de los slimes ahí morí de una manera muy tonta vamos 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 a hacer oh necesito no no de hecho vamos a hacernos acá una mesa de crafteo para no estar sube y baja cada rato como pendejo y también hornos a ver aquí vamos a hacer una mesa de crafteo sin más venga esto para acá esto ya no lo vamos a necesitar de momento y lo vamos a poner de aquí después iremos decorando muy bonito esto esto es roble los slabs creo que son así si de hecho son así vamos a hacer poquitos ok quiero primero ver cómo queda vamos a hacer solamente 12 en teoría a la mierda en teoría oh shit aquí tengo un problema por el vidrio pero bueno en teoría esto quedaría así no no queda bien así así que vamos a subir un bloque más de hecho tenemos que cubrir un bloque más con todo esto y hoy tenemos que retirar lo que serían los cofres cosa que no me gusta ay diosito lindo tenía que ver esto pensado antes bueno lo vamos a hacer en este sitio y vamos a quitar la mesa de crafteo también a ver perfecto ok entonces sería así 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 un piso más tenemos que darle a esto quitamos esto ta 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 perfecto quitamos esto así para que quede esto ya chingón y jalando ok lo único que no sé si ya creció esto no miren esto no va a crecer definitivamente así que vamos a quitar eso vamos a quitar y ni modo vamos a compartir yo creo que la caña de azúcar y la vamos a hacer solamente de uno y no no de uno ya tal cual eso se queda así ya no voy a mover más tenemos esta otra madera donde está donde está donde está aquí 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 tenemos perfecto esto por aquí correcto perfecto esto por acá uy dios muy bien perfecto y tenemos que a ver vamos a poner esto por acá tenemos que hacer otro ay es que esto va a quedar fe bueno y si pongo agua quedaría chingón eh jaja bueno bueno voy a ver que hago a ver este que iba a hacer aquí los cofres los cofres 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 donde están los cofres acá están los cofres perfecto entonces vendría un cofresillo no no miren de hecho solo voy a poner tres porque yo creo que es más que suficiente entonces ven ay dios perdón entonces vendría un cofrecito aquí otro por acá y otro por acá si solo tres caña el zanahoria nada más y de pronto papel ok así que a ver vamos a meter todo lo que sería aquí la caña tiki 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 vea para adentro pero miren tenemos 14 de slime si señor chingoncísimo estoy contento por eso cabritas porque yo tenía mis dudas de que funcione la verdad les digo tenía mis dudas y dije voy a quedar como el peor pendejo de toda la vida frente a ustedes pero sí 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 funcionó estoy contentillo muy bien vamos a quitar esto ahora aquí tenemos el trigo semillas y las papas perfecto le vamos a dar uno más de altura a esto quitamos esto quitamos esto y quitamos esto así señor así 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 perfecto y esto hoy se me acabó no puedo creerlo maldita sea no puedo creerlo pero bueno ya tienen a la idea ya el resto terminaré tras cámaras ya me falta poquito nada más y vamos a poner aquí vamos a meter la papa esto de aquí y nada más aquí vendría el trigo y las semillas ok perfecto si verdad perfecto perfecto de este lado vamos a dejar esta mesa de crafteo que ya no me sirve para para no estar subiendo y bajando a cada momento esto por aquí y si hacemos unos hornos tengo piedra no tengo piedra bueno perfecto pero me gusta miren como ya quedó en sí estos serían nuestros cultivos están bastante bien aquí vamos a hacer algo aquí ojito aquí en esta zona van a ver cuando ya tenga todo listo todo preparado sorpresita pero va a quedar muy bien ok cabritas perfecto vamos a qué más voy a hacer a ver de momento me gustaría cuánto llevo de grabación 11 minutos yo creo que vamos a coger madera vamos a coger madera y en eso vamos despidiendo el capítulo quiero que se haga de noche tengo un hacha sí tengo un hacha quiero que se haga de noche para bajar de nuevo a ver si hay más slime si está jalando como debe jalar y pues ya quedaría eso completado todo hecho y yo contento por supuesto sí cabritas y si te está gustando el vídeo no te olvides de dejar pinche like que ayuda bastante no te imaginas cuánto y me motiva a mí para seguir haciendo estos capítulos que no créanme o no la gente a veces piensa que solamente es jugar y ya pero no esto lleva mucho 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 tiempo entre que juegas tener más o menos una idea lista preparada de lo que vas a hacer perdón estoy medio este día así que he utilizado mi garganta vamos a tomar un poquito de agua qué rico porque agüita de viejas no sé cómo lo digan en tu país pero es agua aromática de manzanilla no sé cómo lo digan en tu país pero aquí se dice agüita de viejas ok perfecto vamos a coger más ya va a anochecer mientras anochece pues nosotros nos vamos chingando estos árboles de aquí y vamos a dejar sembrando de una vez reforestando porque es importante y como les decía pues tal vez ustedes piensan que esto es simplemente sentarte a jugar a hablar tres cuatro mamadas y listo y se acabó ya tienes capítulo no cabritas yo en lo personal lo que trato de hacer siempre es planear un poquito de lo que va a ser el capítulo qué es lo que voy a hacer para para tener una idea y en concreto hacer cosas verdad miren esa manzana vamos a recogerla para tener en concreto una idea de lo que yo voy a hacer en el capítulo porque no me gusta venir como que así a ciegas y qué hago y qué me pongo a hacer en ese momento como que no 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 me gusta me gusta tener un poquito más preparadas las cosas y poco a poco voy mejorando en eso porque en los primeros capítulos como ustedes se dieron cuenta pues era más noob o sea sigo siendo un noob o sea no lo digo que no vamos a dejar reforestando esto de a ver a ver vamos a poner esto a ver miren aquí tenemos varios saplings se llaman estos pongamos uno por aquí vamos a poner acá uno aquí otro acá otro acá y otro acá y por qué no otro acá y acá perfecto cuánto tenemos de madera 48 yo creo que con eso es suficiente mientras terminamos de poner el piso bajamos a ver corre 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 bajamos a ver cómo está nuestro nuestra la granja de slime y queda chingo queda chingo vamos rápido rápido uy uy ese pequeño tirón ahí del minecraft perfecto ok vamos a cerrar por si acaso tenemos más huevos eh a ver vamos a ver si hay suerte uno a la mierda no hay suerte no hay suerte no hay suerte y comienzan a llamar por teléfono me cago en todo me cago en todo me cago en todo no llamen por favor me cago en todo bueno no hagan caso espero que no escuchen eh espero que no escuchen ustedes perfecto esto terminamos esto por aquí 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 aquí así y así y de hecho este no tendrá que abrir como voy a bajar y subir perfecto ahí estamos ahí estamos me gusta me gusta aquí a ver cabritas aquí tengo una duda aquí que voy a poner o lo dejo tal que así tal cual está miren de hecho tengo escalerillas no yo creo que lo dejamos tal que así verdad porque cuando cosechemos a ver venga vamos a subir por aquí ta 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 nos chingamos todo esto y perfecto no es cierto bueno de hecho lo vamos vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a cosechar esto la caña de azúcar perfecto tengo libros también que me que me logré logré conseguir en la granja en el tercer capítulo segundo capítulo no se en cuando fue tenemos 39 libros porque ya quiero ir haciendo la mesa de encantamientos también para así tener guardada la experiencia que ya tengo porque no quiero seguir muriendo como pendejo y perder ok vamos a poner esto perfecto la zanahoria ponemos por aquí vamos a dejar de una vez colocando sembrando de nuevo perfecto muy bien muy bien cabritas y esto correcto no tenemos chanchos todavía es otra cosa que nos falta en nuestra granja pero bueno poco a poco poco a poco esto no lo voy a cosechar todavía porque no está pero bueno a ver que ahorita ya es de noche vamos a ver eso vamos a ver 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 tengo mis huevos también ahí ok vámonos correcto la espada en mano y vamos corriendo a ver si si funciona nuestra granja de slimes que es algo que me tiene muy muy ilusionado están exponiendo los enemigos por aquí a ver vente pendejo araña 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 ay dios como me cagan los creepers como me cagan los creepers vamos a comer vamos tengo que hacerme ya una espada de diamante tengo que hacerme la ya porque con esta de airo no como que no les hago mucho miren el puto hueco que me hizo el pinche creeper pendejo pero bueno 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 vamos a ver vamos a ver y ahí despedimos del capítulo por el día de hoy cabritas que he grabado tres de corrido he grabado el día de hoy voy a hacer un poquito de silencio parece que si eh espero que no se hayan generado más ni zombies ni arañas ni creepers peor creepers osea sería el acabose solo slimes tengo la vida completa si no ni uno ee 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 que paso aquí porque no hay nada bueno a lo mejor le tenemos que dar un poquito más de tiempo ay chingada madre pero yo los escuchaba por aquí a lo que venía bajando yo los escuchaba pero bueno mi amor aquí vamos a despedir este capítulo cabritas terminamos ya pues lo que sería nuestra granja de slime espero que les haya gustado espero que hayan disfrutado tanto como yo no se olviden de dejar algún tipo de comentario o sugerencia si ustedes saben más de esto de los slimes pues muy agradecido de antemano y nada más cabritas les mando un fuerte abrazo para todos ustedes gamers del mundo cuídense mucho hasta la próxima adiós a a a a a a a a